El precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, comenzó la campaña política en el interior del país, en el Departamento de Colonia. En su primer acto en el interior, Delgado dijo que tiene como objetivo primordial darle en noviembre el triunfo al Partido Nacional y la coalición de gobierno. El ex-prosecretario de la presidencia estuvo acompañado por dirigentes de los sectores de Centro, Espacio País y Sumate, que conforman la agrupación Uruguay para adelante. Delgado remarcó que este gobierno tuvo que afrontar cinco crisis. La primera, la pandemia, que apostamos a cuidar a la gente en primer lugar, a las soluciones sociales, económicas, pero aplicamos el concepto de la libertad. Nunca nos dijimos que nos acorralaran con las cuarentenas, ni con los apocalipsis de que los CTI colapsaban todos los días. Y que las vacunas no llegaban y no servían. Nunca nos dejamos, siempre miramos para adelante. Y confiamos en la gente y la gente se cuidó. También mencionó los efectos de la guerra de Rusia y Ucrania, la sequía de verano y la crisis hídrica del invierno en el Santa Lucía, así como la diferencia cambiaria con Argentina. Nosotros no solo le pasamos por arriba a las crisis, sino que además hoy podemos decir que empezando en el 2024, el último año de gobierno, voy a nombrar cinco o seis parámetros, pero para decirlo claramente, que bajamos la inflación, hoy está en un 5%, casi la mitad de cómo la dejó el Frente Amplio, que aumentó la inversión a niveles récord, que hoy tenemos un récord de personas trabajando en Uruguay, 1.720.000 uruguayos trabajando, no se conoce en la historia del país. Que tenemos tres puntos menos de desempleo que cuando agarramos el gobierno, cinco crisis en el medio. Que las calificadoras de riesgo nos siguen aumentando la nota cuando la bajaron en todos los países de América Latina, que aumentó el salario real. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.